Tierra calma, momento de renacer, es una obra flamenca que se presenta este domingo 27 de octubre a las 20 horas en el Teatro Ciudad de las Artes. Es una producción de Alcántara Producciones. Y si hablamos de flamenco y si hablamos de Alcántara, hablamos de Lorena Acuña, responsable o una de las responsables de esta obra y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista y el apoyo de siempre, Juan. La verdad que todos los años es grato poder estar presentando todos los proyectos y las cosas que se nos ocurren con Alcántara Producciones, como decís vos, y poder tener el espacio que nos das y nos brindas a tu audiencia. Un placer, Lore, querida. Bueno, contame, hablando de ocurrencias, ¿qué se les ocurrió ahora en esta Tierra calma? Contame de qué se trata. Y te cuento. Tierra calma es una obra que está llevada desde el flamenco. Siempre, obviamente, nosotros tomamos como base el flamenco en lo que es cante, toque y baile. Y en realidad Tierra calma nace por dos lados. Tenemos dos puertas para abrir, si queremos llamarles. La primera es algo personal mío, que yo venía trabajando de Ikigai, no sé si te acordás, que veníamos trabajando de Ikigai en la búsqueda del quinto elemento. Hemos tenido también la posibilidad de estar en tu programa y con la posibilidad de querer volver yo con el tema de los escenarios, porque si bien nunca dejé de bailar, pero en público trato de, por ahí, trabajar otras producciones donde se lucen más los chicos o las chicas de la compañía. Y yo, al ser mami, es como que me fui dejando un poquito, para mí, la bailadora un poco más de entrecasa. Y estaba queriendo volver a los escenarios, que es mi idea. Y esta posibilidad, que no la tuve en Ikigai, no sé si te acordás, que la búsqueda del quinto elemento, bueno, la estoy teniendo ahora. Entonces, es como que yo me considero Tierra dentro de los cuatro elementos, los principales dentro del flamenco, si bien está el tema del fuego que me parece fundamental, pero sí me considero Tierra y a la vez la calma, porque tengo que tratar de estar con paciencia para volver, porque bueno, viste, te va cambiando todo, la vida, el cuerpo y un montón de cosas. Y bueno, y por otro lado, es porque también empezamos a ver, en las otras puertas, que ya es la más general, que empecé a ver esto de que estamos todos, después de la pandemia, estamos como muy, pero muy alterados, demasiado agobiados con la sociedad y la vida que se está viviendo. Entonces, yo digo, ¿por qué no presentar una obra donde uno pueda volver a la Tierra, a la Pachamama, ¿no? El origen donde uno puede pisar firme y estar ahí un rato para pensar en uno mismo, a ver dónde estoy parado justamente. Y con la calma que necesitamos, que hoy no está, es lo que yo estoy viendo. Y nos está costando mucho encontrar la paz, encontrarnos a nosotros mismos y poder mirarnos para adentro. Yo ya lo venía midiendo en el año 2019, cuando hice lo de violencia de género con flamenco, y después hice descomunicados, que justamente tenía que ver con eso, que la gente no se miraba a los ojos, que ya eran las redes y todo lo demás. Y bueno, y después justo vino la pandemia, entonces después de la pandemia como que se despertó más todavía este tema. Y bueno, como que Tierra Calma tiene esas dos cosas, esas dos visiones que lo busqué desde lo algo personal y a la vez desde algo que yo ya vengo trabajando con esto de la sociedad, que obviamente nos pasa todo, o sea, no es que yo vivo en un termo, ¿no? Pasa todo, es inevitable. Pero bueno, siempre me gusta que las obras dejen un mensaje. Entonces, bueno, quise llevar esto a escena. Entonces, por ejemplo, esta obra, yo salgo descalza, trabajo con ropa despojada en un momento, como que, bueno, lo busco desde la famosa Pachamama, como les digo yo, cuando ensayamos con los músicos a través de una empuja que viene a ser una bailarina de contemporáneo, que es mi luz la que me va llevando a poder volver a ponerme los zapatos y a terminar bailando en el final de la obra con las chicas buscando eso, digamos, ¿no? Que lo que uno lo busca con calma lo logra. Pero cuando uno está aturdido, es como que las cosas son mucho más difíciles. Así que, bueno, en esta oportunidad, esta obra, aparte de tener más de 10 bailarinas y de bailadoras y yo, tenemos una bailarina de contemporáneo, que es la que transmite, digamos, esa parte que nos hace falta, que es de ver la transmutación de lo que yo voy transformando con las chicas en el escenario, o sea, con la compañía Alcántara, y después los músicos. Entonces, también, por ejemplo, este año estamos teniendo lo que es flauta traversa, aparte del cáter, el toque y el baile tradicional, pero también tenemos flauta traversa y tenemos bajo, que es algo novedoso dentro del flamenco. Y también el tema de la percusión, que nuestro percusionista tiene la particularidad de que tiene mucho conocimiento en otras áreas, y sobre todo en el árabe, que es una raíz, una parte de las raíces del flamenco. Entonces, también hemos puesto instrumentos que tienen que ver con eso, buscando la música africana y otras cosas más, para despertar justamente eso de la vibración, ¿no? De hecho, la tierra tiene su vibración, que es muy potente, que me puse a investigar justamente para esta obra, y bueno, y llevarnos por un viajecito, digamos. A ver, ¿qué pasaría si yo viera la vida de otra forma? Desde la tierra, la calma, y bueno, ¿y por qué no desde el flamenco? Veo que siempre haces como este tipo de historias, digamos, no convencionales, ¿no? Es decir, como que no hay una línea de una historia que puede ser, ¿cómo explicarlo? Como con cierta simpleza, entender personajes y demás, sino que hay como, hay ciertos toques o pinceladas de cosas abstractas, ¿no? Que están mezcladas con la música. Eso es siempre, ¿fue tu premisa? ¿Te gusta trabajar así? ¿Te sentís más cómoda trabajando así? ¿Tal vez antes hiciste con una historia más convencional y no te gustó mucho? ¿O tal vez lo tenés pensado para más adelante? ¿Cómo es eso? En Alcántara y bueno, y con tus obras en general. La verdad que mira, gracias a Dios y a la vida del arte, he tenido la posibilidad de trabajar con mucha gente, no solamente de flamenco, sino también de otros géneros, de la danza y la música. Y, o sea, ahora la compañía va a cumplir más de 20 años y la escuela 28 años este año cumple. La escuela de Alcántara de formación de alumnos cumple 28 y bueno, y la compañía más de 20, porque más o menos no me acuerdo porque pasaron muchas camadas de compañía. Y he tenido todo un poco, por ejemplo, hemos hecho la zapaterita, por ejemplo, de Lorca, la zapatera prodigiosa, la hicimos versión flamenco y la reescribimos, por ejemplo. Después hicimos Alice en el País de las Maravillas, hicimos el jorobado. Entonces ahí estaban los personajes, me gustó mucho trabajar desde ahí. Es como que te tenés que llevar al personaje, digamos. Podés abstractar, decir como decís vos, hacer un poco más abstracta y poder contarle a la gente un mensaje, pero sí o sí no podés dejar de pasar por los personajes. Entonces siempre como que le busco la vuelta de que la gente se quede pensando. Ya sé si cuando hay un personaje que es, digamos, algo, como en este caso, un personaje que ya está montado y que uno reescribe la obra, digamos. Y si no, algo abstracto como esto que te contaba ahora, que es lo que últimamente vengo haciendo. Porque, por ejemplo, Violencia de Género fue una obra también llevada a lo que es el ciclo de la violencia y también se tuvo que escribir una obra, fue bastante fuerte trabajar con eso. Pero después Ikigai, La búsqueda del quinto elemento y ahora Tierra Calma. Pero después tuvo La distancia, hicimos con Franco, o sea, obviamente Franco de allá de España, ¿no? En la parte de la dictadura también trabajamos una historia de tres hermanos que se descompagina, digamos, la familia, se desmenuza la familia a raíz de esto de la dictadura de allá de España, de Franco. Y por la muerte de la mamá tienen que volver a unirse los tres y la toma de decisiones, si esa familia vuelve a estar junta o no. O sea, es como que siempre le busco la vuelta a tocar el corazón a las personas. No sé si necesariamente me gusta más trabajar con lo abstracto o con las personas. Creo que depende de la historia de lo que me lleve a contar, es como que le busco la vuelta para que deje un mensaje. Y ahí es donde yo me engancho para poder contar la historia. Pero sí es más difícil cuando vos tenés que mostrar algo tan abstracto para que la gente obviamente lo entienda. Por ejemplo, también hicimos el albedrío, que nos basamos en el cuadro de la creación, que está en Madrid, que es un tríptico. También de ahí salió una historia de la idea, era un museo donde vos entrabas y arriba del escenario pasaban cosas que tenías que elegir. O sea, el personaje te iba llevando, que era el dueño de un museo, por distintas escenas de cosas buenas y cosas malas. Entonces al público lo poníamos en acción de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si estoy en lo bueno y qué pasa si estoy en lo malo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi destino? O sea, ¿dónde puedo ponerme yo? Y de repente después también hicimos descomunicados, que es lo que yo te decía, que fue las distintas formas de comunicación dentro de lo que es el universo del ser humano. Y ahí aparecía el Instagram, aparecía el Facebook, entonces las chicas bailaban con celulares, flamenco. Aparecía, por ejemplo, esto de los cibernéticos, entonces aparecían bailando otra coreografía de un flamenco, pero todas vestidas platinadas. Aparecían los mensajes en una botellita de agua que corría en un río, en una isla flotante y estaban las chicas con bata de cola. Aparecía la parte de lo que es la prensa, de cuando cuentan una historia que es otra cosa. Parte de las cuestiones políticas, cuando quieren vender un político para llegar a elecciones. Bueno, fue como un popurré de cosas que a la gente también le gustó mucho. Y bueno, después terminó pasando la pandemia y dijimos, puch, le pegamos ahí con eso. Pero siempre es como que me gusta mucho buscar disparadores. Me parece que es eso, lo que voy viendo, cómo me pasa a mí ese año, en ese momento, en esa etapa de la vida, y busco un disparador. Y yo soy muy intuitiva. Si yo ese año siento que hay algo que me hace ruido, como por ejemplo, antes de la pandemia yo veía que la gente no se miraba a los ojos. Bueno, me fui por ese lado. Y ahora con Ikigai fue que dije, pero ¿por qué la gente después de la pandemia no se está mirando los ombligos y no está tratando de compartir con el otro? Bueno, entonces busquemos nuestro quinto elemento para ser fortalecidos nosotros, para poder darnos con el otro. Y ahí apareció Ikigai. Y ahora de repente esto de la locura humana, y yo digo, pero ¿por qué tenemos que correr tanto? Entonces, bueno, tierra calma. Entonces es como que me van, es como que yo tengo ángeles artísticos o algo que se les llama, que lo que sea, no sé qué nombre tendrá. Pero hay algo que siempre me dice, che, mirá, te está pasando esto. Viste cuando alguien te va dictando en la mente, tenés que hacer, te pasa esto, a ver, ¿qué podés hacer con esto? También hicimos el jordobado en Notre Dame, y ahí quisimos explicar el tema de la discriminación hacia los niños, que no está bien. El tema de Alice en el país era de seguir soñando, por más que seas un adulto. Así que bueno, siempre es como que le busco una, le doy muchas vueltas de rosca. No me gusta hacer algo que diga, qué lindo que está. Y ya está. Por ejemplo, lo de Franco, a la distancia se llamaba la obra. Esa obra, por ejemplo, se hizo muchas veces en la Ciudad de las Artes. Y nosotros, a la salida del teatro, teníamos gente llorando de situaciones parecidas, de familias desmembradas por el tema de que tenía que emigrar o emigrar a distintos países. Y decían, eso le pasó a mi mamá, eso le pasó a mi abuela. Entonces es muy fuerte, la verdad. Y cuando eso pasa, o por ejemplo, de violencia de género, cuando eso pasa, ahí está ya hecho mi objetivo, porque yo quiero tocar el corazón del género. Estimada, ¿cuándo vamos a poder ver Tierra Calma y dónde conseguir las entradas? Tierra Calma vamos a estar este domingo, ya no queda nada, a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad de las Artes, en la Sala Mayor. Las entradas están a la venta por el portal de autos de entrada, que pueden entrar desde casa, hacerlo. Tienen dos precios de entrada, si están más cerquita o más lejos del escenario. Y si no, directamente por boletería de entrada. La boletería hay en el teatro mismo, que funciona por lo general de martes a sábado, una cosa así. Ahí pueden buscar las entradas, son numeradas. Así que bueno, nos esperamos para que vengan a sentir un calorcito de flamenco, por lo menos por una hora y media. Y poder escuchar el cante, el toque, ver el baile y sentir sensaciones que a lo mejor lo pueden llevar a, aunque sea a ver, como decimos nosotros, el duende de flamenco. A ver si sienten algunas cositas, vibraciones lindas para que se lleven a casa. Lorena Acuña, muchísimas gracias, todos los éxitos y seguramente va a ser hasta la próxima. Por supuesto.